¿Qué significa comer bien? Servirnos platos sabrosos que son buenos para nuestra salud. Ese es el objetivo, decía la cocina, y hoy por eso estamos trabajando un menú bajo en sodio. Aquí está el chef Cristian Rivera para anunciarnos la próxima receta. Así es, vamos a hacer una ensalada sumamente sencilla con ingredientes bien sencillos, nada complicados. Muy frescos y refrescantes, sobre todo. La ensalada va a acompañar nuestro ajituna, nuestro atún, y ¿qué estamos usando? Vamos a estar usando tomate cherry, si no tenemos tomate cherry podrían usar cualquier otro tipo de tomate, tomate regular que conseguimos en los supermercados. Vamos a añadirle medio jugo de limón, así que estamos hablando como una onza, dependiendo del tamaño del limón. Vamos a añadirle tres cucharaditas de aceite de ajonjoli. El mismo aceite que usamos para marinar la tuna, el pescado. Estamos usando mango, aquí vamos a hacer como unas tres o cuatro cucharadas. Bien picadito, qué rico. Pepinillos, aquí tenemos como un cuarto de pepinillo y cilantro. Tenemos como dos cucharadas de cilantro y un poquito de pimienta. Así que lo que tenemos es una ensalada sumamente fresca, y esta es la ensalada, la pueden dejar marinando por de 15 a 20 minutos, en la nevera. Para permitir entonces que se complementen bien, que se integren bien todos los sabores. Entonces, les voy a enseñar a hacer una forma de presentar cómo cortar un mango de forma que se vea bien atractivo, para que usted se luzca. Claro, por supuesto. De por si la ensalada está preciosa, esa combinación de colores. Y yo creo que aquí hay una ensalada muy completa en términos de escala de sabor, porque tenemos desde el dulce del mango, que es una fruta excelente, un buen antioxidante, hasta el cítrico del limón, y entre medio, otros ingredientes que son los que balancean esos sabores que se van a los extremos. ¿Qué está haciendo el chef? Lo que estoy haciendo es corté una de las tapas del mango, y simplemente le estoy haciendo unas líneas así, ¿verdad? Y después vieron la tapa del otro lado, y le voy a hacer las mismas líneas, ¿verdad? De forma horizontal y vertical. Muy bien. ¿Verdad? Ay, qué bien. Muy sencillo, mucho cuidado que no vaya a traspasar el cuchillo y se vaya a cortar. Sí, claro, con precaución. Entonces, giramos la tapita así para arriba. Y esta pieza se usa para presentar. Y esto lo podemos usar para decorar, ¿verdad? Lo podemos usar en este mismo plato para decorar. Muy bien. Ponemos entonces nuestra ensalada. En el centro. En esta ensalada, como les decía, Cristian, por ejemplo, si usted no tiene este tipo de tomate, tomate cherry, que es dulce, tiende a ser dulce también, puede procurar otro ingrediente. Esta es una ensalada que le puede añadir, por ejemplo, alfalfa o los brotes de soya, los bean sprouts, que son súper saludables. El pepinillo, procure que lo tenga porque es un alimento tan completo. Es excelente para todo tipo de condición de piel. Mire, desde las arrugas, el acné, la dermatitis, la insolación. Pero también al consumirlo, se dice que es muy bueno para bajar la presión arterial. Es exquisito. Incluso para la resaca. Así mismo. Dice que el pepinillo es bueno para la resaca también. Así que es excelente. Y como ven, en general, este es un plato bien refrescante, sencillo, con un toque asiático que lo aporta el aceite de ajonjoli o aceite de sésamo. Sumamente rápido de hacer. Sí, es muy sencillo. Es muy sencillo, completo. Y de nuevo, yo creo que aquí te felicito porque de nuevo has logrado el propósito de preparar un plato, una receta que se ve bien apetitosa, que estoy segura que es deliciosa, exquisita y que baja en sodio, que ese es el objetivo de hoy. Y estamos consumiendo ingredientes que no son cotidianos para nosotros y expandimos la gama de alimentos que podemos consumir. Claro. Así que todo es positivo. Claro que sí. Antes de despedirnos, Cristian, siempre, si usted tiene alguna condición que le lleva a seguir una dieta especial, pues tiene que consultar a su médico sobre qué cantidad de sodio usted debe consumir al día. Pero, las recomendaciones para la población general como nutricionista. Aproximadamente de 1,500 miligramos a 2,000 miligramos. Y eso es normalmente de uno a dos sobrecitos de sal a través del día, ¿verdad? Adicional, nada enlatado, nada embotellado, nada embutido. Exacto, embutido, ahumado, sobre todo todo lo ahumado tiene mucho, mucho sodio, bien alto en sodio. Pero las personas, claro, las personas hipertensas se dice que deberían, no deberían consumir más de 500 miligramos al día. Por porción, por porción, o sea, no más de 150 a 500 miligramos por porción, dependiendo, ¿verdad?, el alimento que estemos consumiendo. Aquí en general yo diría que estaríamos por debajo de los 100. No hay nada. Nada, ¿verdad? Ok, apenas 50, por ejemplo. Apenas, apenas, apenas. Apenas, excelente, muy bien, pues ya saben que esta es una excelente recomendación. Si tienen dudas, si tienen ustedes recomendaciones, también mire, visite el sitio Cialacocina.com y hay un premio, una recompensa por portarnos bien, ¿verdad? Porque llevar una dieta baja en sodio nos... No es fácil. Bueno, no digas eso, se puede, es rico. Pero eso no implica que nos vamos a privar del postre. Así que al regreso, luego de esta breve pausa, tenemos esa recompensa. La chef, la pastry chef Nanette Méndez, ¿tú sabes lo que va a ser? ¿Qué va a ser ella? Unas barritas de albaricoque y pistacho. ¡Qué rico! ¡Nommy! No se lo pueden perder. Regresamos enseguida con más de Cialacocina. ¡Gracias!